En el Banco Macro estamos haciendo distintos tipos de pagos. Uno de ellos tiene que ver con el tema del aguinaldo social, que esta es una metodología que la utilizó, la hicieron, la realizaron a través del Ministerio de Desarrollo Humano, el Instituto de Vivienda y Urbanismo, como ya tenemos hechos los convenios con las distintas entidades bancarias, simplemente fuimos intermediarios para poder hacer las transferencias y los envíos de fondos al banco. Pueden pasar, creo que son alrededor de 600 los beneficiarios de estos, y podrán hacerlo en el día de hoy en el Banco Macro, en los horarios que el banco estipule, y a partir del día lunes, aquellos que no hayan podido ir en el día de hoy, tendrán que pasar nuevamente por el Ministerio de Desarrollo Humano para hacer la actualización y las conciliaciones que considere el ministro, en este caso la ministra respectiva del área. Nosotros, por otro lado, en el día de hoy también estamos realizando los pagos a las cooperativas que han realizado trabajos con el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, tienen que ver con contratos de obras que se vinieron llevando adelante con distintas certificaciones, tanto certificaciones de inicio como de ejecuciones parciales, como así también algunas ejecuciones finales. A partir de las certificaciones que nosotros pudimos corroborar, hicimos el listado, esto se envió al banco, y dentro de lo que está haciendo el Instituto de Vivienda, al igual que todo el gobierno de la provincia, por orden del señor gobernador, estamos bancarizando todos los pagos. Es decir, que de acá en adelante el sistema va a ser este. Hasta tanto, cada una de las cooperativas puede abrir su propia cuenta, por lo pronto el cobro lo están haciendo a través del presidente de la cooperativa, con documento y a partir de un listado que enviamos nosotros desde el Instituto de Vivienda.